¡Woohoo! ¡Lipa lo mao, queridos toditos! Estamos en una belleza por Puebla, ¡vamos a descubrir! ¡Woohoo! Oye amor, ¿dónde estamos hoy? ¿Qué es eso? Estamos en la graduación del preescolar de Belita, una niña que vemos mucho, la fiesta es muy, muy grande. Parece que estoy en una boda. Es una fiesta para 700 personas. ¡700 personas! Y las niñas muy guapas ahí en Rosa. ¡Isaac, muy guapo! Yo no sé qué va a pasar, lo vamos a descubrir y lo veré. Esas son una de esas días en que yo me hago sorprender por la cultura poblana, la cultura mexicana. En mi país, en los Países Bajos, ni siquiera existe el Kinder, pues nunca tomo una belleza así. Firmes, ya. ¡Saludad! ¡Ya! ¡El VAL! ¡Ya van a bailar! Se van a bailar su VAL con los chicos. Va a ser muy, muy, muy lindo. Este día sus pequeños demostraran lo aprendido en su placer en su beca. Vamos a aguantar silencio para poder apreciar su participación. ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!